Eso que acaban de ver se llaman cálculos amigdalinos o toncilolitos. Los toncilolitos salen normalmente en las amígdalas, en las criptas, son como unas bolsitas que captan alimento, captan por ejemplo bacterias y saliva. Si nosotros no nos limpiamos correctamente ahí, se van formando estos cálculos que después huelen muy feo y por eso mucha gente tiene halitosis, mal aliento. Ahora, una opción es quitárselas con hisopo, con unas pinzas, pero es peligroso y te puedes lastimar. Si de plano te salen muchos y todo el tiempo salen y salen y salen, lo mejor quizá es considerar una amigdalectomía, quitar las amigdalas. Es quizá la mejor opción para ti. ¡Aprovecha para los que están comiendo!